¡Van a por ti, men! ¡Go! Norbe y Bustos, chiste orquesta Con zapatos de tacón La nena se ve mejor ¡Bumba! ¡Rumba Star! ¡Palmas arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Palmas arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Palmas arriba! ¡Eh, eh, eh! DJ Julio César Remix Ya llegó Norbe y el bailador ¡Bienvenidos a un mundo mágico musical! ¡Riquez Manía Tropical! ¡Riquez Manía Tropical! Desde la inspección de la Unión Penella Caquetá, Colombia DJ Edward Vez ¡Hey, hey! ¡Palmas arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Palmas arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Palmas arriba! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Viene el control master visual! Las nenas se ven mejor DJ Jackson Con zapatos de tacón Con zapatos de tacón Luce más la pantorrilla Cuando se ponen vestido Con zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Y caminan con estilo Con zapatos de tacón Los sincronos Los sincronos incitan Los sincronos incitan Los sincronos incitan Los sincronos incitan Con zapatos de tacón Y se mueven Como programados por el coquetear Con zapatos de tacón Y se mueven Y su movimiento nos hace embavear Mira nada más Lo que viene aquí Es una chulada Con zapatos de tacón Mira nada más Yo se ve feliz Si ella me asentara Le diré todo de mí ¿Y qué pasa con esa lucecita, Torito? ¡Por esa triguera, primo! ¡Eso sí que ritmo! Con zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Con zapatos de piso Con zapatos de tacón Usen más la pantorrilla Cuando se ponen vestido Con zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Y caminan con estilo Con zapatos de tacón Los sincronos incitan Los ahorran con un suspiro Con zapatos de tacón Y se mueven Como programados por el coquetear Con zapatos de tacón Y se mueven Y sus movimientos nos hace embavear Mira nada más Lo que viene allí Es una chamata Con zapatos de tacón Mira nada más Yo sería feliz Si ella me asentara Le diré todo de mí ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Huriendo rasos de amistad! Estos son los DJs del Caquetá Con zapatos de tacón Un desacobo te llevo Con zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Que con zapatos de piso Un desacobo te llevo Con zapatos de tacón Con zapatos de tacón Crucen más la pantorrilla Cuando se ponen vestido Con zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Y caminan con destino Con zapatos de tacón Los sentobo que nos incitan Los ahorran con un suspiro Pa, 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 bailador Lo que viene hoy Pon el zapato Si, yo, yo, yo Y, yo, yo Serio, el bailador Ya llegó Serio, el bailador Está mezclando DJ Edward Miss ¿Y en qué quedamos, Poncho? Todavía estamos esperando la yeboita corralera ¿Y en qué quedamos, compa? Vamos hacia arriba, hey, hey, vamos hacia arriba, hey, hey, hey Vamos hacia arriba, hey, hey, vamos hacia arriba, hey, hey, hey ¿Y por qué nadie baila mejor que Sergio? Claro que sí, compa Yo los bailes no pueden faltar, un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas están en el piscito, han soldado por su forma de bailar Muchachas lindas no quieren bailar, están esperando ser un bailador Porque tiene goce, pa' moverse con su amor, y allá le gusta como la mueve el señor Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, Sergio el bailador Llegó, llegó, Sergio el bailador, ya llegó, Sergio el bailador Allá en Victoria y San Nicolás Ya llegó, Sergio el bailador, bailar de otro lado, me gusta más Ya llegó, Sergio el bailador, y cuidado el alambre de púa, primo No te vayas a agarrar por ahí Y todas las chiquitas de arriba Y anda, hey, se apaga mucho No te vayas a robar una por ahí, y no hay que echar la culpa a mí Todos los bailes no pueden faltar, un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas están en el piscito, han soldado por su forma de bailar Muchachas lindas no quieren bailar, están esperando ser un bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor, y allá les gusta como la mueve el señor Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, Sergio el bailador Llegó, llegó, Sergio el bailador Ya llegó, Sergio el bailador, allá en Victoria y San Nicolás Ya llegó, Sergio el bailador, bailar de lado, le gustó más Ya llegó, Sergio el bailador Porque la fiesta, viene de ser tour Y no piensa parar Junto a los palpitos que soñeron ¡Adiós!